Quiero platicarles un poquito acerca de esta serie de fin de año, se llama ¿Quién necesita la Navidad? y la pregunta es ¿Quién necesita la Navidad para ustedes? ¿Quién necesita la Navidad? Y pues la Navidad la necesitamos todos, todos en el mundo necesitamos la Navidad independientemente de donde sea un país musulmán, comunista, budista, etcétera, etcétera obviamente que no me estoy refiriendo y como ustedes lo saben bien a la cuestión del arbolito y de los villancicos y de la cena de Navidad y la reunión familiar, está los regalos de Santa Claus, etcétera está muy bien todo eso, está bien, pero obviamente que son cosas naturales, que son cosas digamos físicas ¿verdad? y estas no llenan tanto como las cosas espirituales, como las cosas eternas para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, pues la verdadera Navidad sucedió Navidad acuérdense que viene de latín nativitate que quiere decir nacimiento de la vida en ti y esto sucedió el día que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador el día que le invitamos a que viniera a nuestra vida, a nuestro corazón, pues ahí que encontró yo no sé ustedes se ven todos tan decentes, tan agradables, tan amables pero en lo que encontró en mi corazón fue como un establo sucio, oscuro, maloliente y vino la luz, vino la vida de Jesús y un agosto de 1982 y ese día pues habitó la vida eterna, la vida completa, la vida abundante en las vidas, en los corazones de Mireia y mío yo no sé cuándo haya sido tu Navidad, pergúntale al que está a tu lado ¿cuándo fue tu Navidad? ¿te acuerdas? si te acuerdas lo tienes presente, que si no lo tienes presente pues lo más probable es que no haya nacido la vida en ti es probable que todavía la verdadera Navidad no haya venido a tu vida pero si tú te acuerdas, si tú lo sabes pues entonces ahí está la vida eterna, la vida de Jesús en tu propia vida que si la vida abundante está en nosotros, si habita en nosotros la vida eterna pues quiere decir que entonces el 25 de Diciembre la Nochebuena del 24 y la Navidad del 25 pudiera decirse que pues si Jesús está en nuestra vida debiéramos de pasar unas Navidades y unas fiestas y una reunión familiar pues de maravilla sin ningún problema, sin ningún remordimiento sin ninguna cosa en nuestro corazón, sin ninguna carga sin ninguna amargura, sin ningún peso en nuestro corazón y sin embargo muchas veces no es así no sé a cuántos les haya pasado que viene el 24 y en lugar de producirnos un gozo y una alegría pues como que hay un poco de pesadumbre en nuestro corazón y a veces no sabemos ni siquiera por qué hay alguien que le haya pasado algo así ya de como cristiano que diga pues de todas maneras me falta algo, hay una situación, si veo unas manos por ahí muchas gracias por su honestidad de este lado nadie levantó la mano no verdad, todos aquí pasan unas Navidades bien felices ya como cristianos hay algunas cosas ahí que no sé hay como cargas de repente como una situación que no está resuelta ahí nuestra vida y uno se pregunta pero cómo pues si soy cristiano y si tengo la vida abundante en mí es porque de todas maneras todavía traigo algo ahí que no me, como que como que no me deja verdad, nos empiezan a debiéramos de estar libres de pensamientos que nos acusan de malos recuerdos libres de culpa libres de rencores, de resentimientos de tristezas y sin embargo pues algunas veces y aunque no sean perceptibles totalmente si nos rascan tantito pues salen a relucir yo no sé parece como que a muchos no nos ha pasado pero ahorita bueno les voy a seguir diciendo algunas cosas hace, desde hace mucho tiempo yo les decía a mis hijos saben que, que este a mí se me hace como que yo no fui el mejor papá para ustedes y continuamente cada vez que los tenía oportunidad les decía esto y ellos me decían no papá no, no te apures este no, no si tú la hiciste si la hiciste bien no, no no tenemos problema verdad este fuiste un buen papá etcétera pero yo yo sabía que había algo ahí que no algo que me inquietaba y que no me dejaba realmente entonces hace poco tuvimos oportunidad de pasar de adelantar la navidad con ellos porque muy probablemente los que están casados no van a estar con nosotros en navidad porque tiene sus propios compromisos entonces desde el año pasado dijimos miren una manera muy fácil de resolver esto es que la navidad la cena de navidad la reunión familiar de navidad en lugar de tenerla en diciembre la tenemos en noviembre y ya el año pasado nos la pasamos con ellos bien a todo dar paseamos mucho y este año pues volvimos a hacerlo nos fuimos nos vimos allá en en querétaro tequisquiapan y pasamos con ellos y anduvimos paseando y la ruta esta del vino y del queso y bien a todo pero luego en las noches pues aprovechamos para platicar hicimos varias cosas sumamente interesantes ya les voy a platicar pero pero una de ellas muy muy importante es que a sugerencia de uno de ellos empezamos a platicar de su infancia de las regadas nuestras de Mireia y mía aunque no nos dábamos cuenta en ese tiempo pero ella y yo éramos unos religiosos de primera nos convertimos al Señor y entendimos que que las cosas que teníamos que hacer buenas obras para poder merecernos al Señor para poderle ser agradables en aquel tiempo no entendíamos la doctrina de la justificación por medio de la fe que somos justos no por nuestras buenas obras sino sino por por la gracia y el favor del Señor empezamos a hacer buenas obras no para merecer sino porque ya lo somos no para ser hijos de Dios sino para como hijos de Dios no para merecer el amor de Dios sino porque ya Dios nos ama entonces no entendíamos esto hicimos unas cosas descabelladas yo agarré toda mi biblioteca prácticamente y la quemé ahora estoy volviendo a comprar los libros que quemé en aquel tiempo o sea porque entendí entiendo ahora cosas que no ustedes son muy bendecidos porque lo que nos han aprendido aquí los que han estado aquí los que han caminado con nosotros lo que han entendido es esto verdad pero a nosotros nos costó muchos años hicimos unas cosas entre las cosas que quemamos le quemamos todos los cuentos de los superhéroes a Homero nuestro hijo mayor nos lo ha reprochado toda la vida y nosotros ni nos acordamos siquiera de haberlo hecho pero pues digo si él lo dice pues es que fue cierto total que en esa plática ahí con ellos empezaron a salir un montón de cosas y la mera verdad que de repente Mireia y yo empezamos a confesar cosas y a pedirles perdón por situaciones que el Espíritu Santo empezó a poner en nuestro corazón y les empezamos a las empezamos a sacar de ahí verdad algunas estaban bien escondidas bien guardaditas las teníamos bien acomodaditas ahí en nuestro interior y las empezamos a confesar a ellos y les empezamos a pedir perdón y y de repente como si fuera una cosa el infierno se convirtió en la gloria de Dios no sé si me explico o sea de la carga que traíamos me empujaba a decir oigan disculpen perdónenme verdad porque yo no fui un buen papá etcétera pues toda esa carga se empezó a vaciar ahí terminamos llorando orando perdonando y siendo perdonados fue el cielo aquí en la tierra si me estoy explicando el cielo en la tierra desde que conocimos al Señor probablemente esta vaya a ser la navidad que más libres en nuestro corazón vamos a estar mire ella y yo y ellos también ellos también cuando platicamos con nuestras nueras a quienes consideramos nuestras hijas y las amamos y las bendecimos y son nuestras hijas no es que sean como nuestras hijas son nuestras hijas ellas nos dijeron que vivieron una situación similar en su casa verdad su papá también habló con ellas y muchas cosas que había hecho que había regadas y cosas así que uno no aunque sea cristiano y aunque sea pastor las comete uno ellas nos dijeron cómo habían sido sanados en su familia por esa situación ya les empieza a hacer click esto algunos de ustedes pueden levantar su mano si ahí te está haciendo esto te está sonando ahí ya más conocido ok ya son mucho más mani entonces quiere decir que esto que te estoy platicando pues no es nada más de nosotros es realmente para todos así que entonces déjame platicarte acerca de una familia en la biblia que le pasó una cosa similar está en Génesis 25 del 24 al 34 no sé si la puedan poner por ahí pero dice dice cuando le llegó el momento está hablando de la familia de Jacob bueno de Isaac y de Rebeca y sus hijos Jacob y Esaú que eran gemelos dice cuando le llegó el momento de dar a luz Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos el primero en hacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello como un abrigo de piel por eso lo llamaron Esaú después que quiere decir rojo quiere decir lenteja literalmente después nació el otro mellizo agarrando con la mano el talón de Esaú por eso lo llamaron Jacob Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador el hermano mayor él era un hombre de campo pero Jacob el hermano menor tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa y luego dice Isaac el papá amaba a Esaú al hijo mayor porque le gustaba comer los animales que cazaba pero Rebeca amaba a Jacob el hijo menor cierto día mientras Jacob preparaba un guiso Esaú regresó del desierto agotado y hambriento Esaú le dijo a Jacob me muero de hambre dame un poco de ese guiso rojo así es como Esaú obtuvo su otro nombre Edom que significa rojo muy bien respondió Jacob pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor mira me estoy muriendo de hambre dijo Esaú de que me sirven ahora los derechos del hijo mayor pero Jacob le dijo primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan Esaú comió y luego se levantó y se fue así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor miren frecuentemente juzgamos muy duro a los personajes bíblicos que de alguna manera como Esaú fallaron hicieron cosas equivocadas por ejemplo mira lo que hizo Esaú cuando tenía 40 años eso está en Génesis 26, 34 dice cuando Esaú tenía 40 años se casó con dos mujeres hititas Judit hija de Beeri y Basemat hija de Elón pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y Rebeca es decir Esaú el hijo mayor se casó con las hijas de los enemigos de Israel se casó con las mujeres equivocadas también en Hebreos 12, 16 dice acerca de Esaú no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura así que entonces no es de ninguna manera justificable lo que Esaú hizo pero estos son los efectos de dónde vino esa actitud de rebeldía de Esaú dónde y cómo se originó o sea por qué lo hizo por qué hizo todo lo que hizo y la siguiendo pistas la primer pista si me estoy explicando me están siguiendo todos la primer pista está en el versículo anterior al que acabamos de leer está en Hebreos 12, 15 dice miren bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados y una raíz de amargura era lo que tenía Esaú bien escondida ni él ni sus padres la pudieron notar pero revisemos otra vez este pasaje de Génesis en donde habla de Esaú y de Jacob cuando estaban jóvenes está en Génesis 25, 27 miren ya lo leímos pero lo voy a revisar dice los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador él era un hombre de campo pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa Isaac Isaac el papá amaba a Esaú ¿por qué creen que él lo amaba? por la comida por lo que él cazaba y resulta que su mamá no lo amaba si me estoy explicando su papá nomás lo amaba por la casa que le traía la comida que le traía y su mamá simple y sencillamente amaba al hijo menor pero no no a él así que imagínense nada más la raíz de amargura que fue creciendo en el corazón de Esaú y su hermano además abusó de él realmente porque que hermano es el que está haciendo de comer y tú le dices dame una probadita o dame un platito y te dice no pues que me vas a dar a cambio y no solo eso sino que le pidió lo que más importaba en ese entonces que era la primogenitura tú te preguntarás por qué la primogenitura era tan importante porque la ley decía que al primogénito le tocaba el doble de lo que a los demás hermanos era muy importante la razón número dos porque era tan importante la primogenitura era porque te daba identidad era un concepto de identidad el mayor el más notable el que el primero verdad de la familia el responsable de todo era un concepto de identidad y todo eso lo perdió Esaú entonces uno se pregunta por qué hizo lo que hizo y la respuesta es pues porque había razones había situaciones ahí ocultas como en todas las familias como dijo alguien no te preocupes en todas las familias siempre hay un tío loco por ahí verdad uno que se le bota la canica etcétera pues sí es pero la pregunta es bueno por qué verdad entonces realmente se asombraron se disgustaron mucho los papás de Esaú cuando él les desobedeció porque seguramente que se lo prohibieron y de todas maneras se casó con las mujeres estas equivocadas pero la pregunta aquí hay cuatro principios muy importantes en estos hechos miren las principales fuentes de amargura en tu vida no van a ser los desconocidos van a ser tus papás o tus hermanos o tus amigos queridos incluyendo a los a tus hermanos cristianos las principales fuentes de amargura van a ser los cercanos a ti no los lejanos por eso te van a causar tanto dolor por eso van a causar tantas consecuencias fíjate la cosa número dos es que claro que Esaú sabía cuando se casó con las mujeres hititas que estaba haciendo mal por supuesto pero esa es la consecuencia de la amargura que no te permite ver claramente las cosas están como veladas o están como escondidas número tres la amargura te va a llevar a hacer cosas que entiendes perfectamente que están mal y que te van a afectar de alguna manera y sin embargo como sabes que estas decisiones le van a doler a los que te causaron la amargura las vas a hacer nada más por darles en la torre nada más por perjudicarlos porque sabes que les van a lastimar entonces a pesar de los pesares a pesar de que de que te va a afectar y te va a perjudicar de todas maneras las haces alguien sabe de lo que estoy hablando aquí si de repente díganme por ahí si si y a final de cuentas número cuatro la amargura contamina es contagiosa y es perdurable en Génesis 26 34 que ya leímos dice que las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y de Rebeca la amargura es contagiosa y además es duradera sabes que los hijos de Edom todavía no te quiero contar toda la historia no te puedo porque no tengo tiempo pero mil doscientos o mil quinientos años después todavía estaban enemistados y estaban enojados con los hijos de Jacob duran las raíces de amargura si se extienden a otras personas si contaminan toda la familia y aún a más a más gentes con las que te vas relacionando si contaminan una iglesia claro que si porque es la familia de Dios y sin embargo ahí puede haber raíces de amargura tremendo no así que estoy casi terminando pero yo te quiero preguntar honestamente honestamente así cuántos se identifican con la historia de esta familia en mayor o menor grado puedes levantar tu mano que bueno gracias por su honestidad gracias por su honestidad así que entonces te quiero preguntar incluso o te quiero pedir estas personas que levantaron la mano se podrán poner de pie no los quiero apenar no los quiero avergonzar nada más ahí los demás con los ojos cerrados ahí si tú no tienes esta situación si no hay este problema o no lo has detectado porque muchas veces no lo has detectado yo le decía a mis hijos hay algo verdad yo sé que no he sido un buen papá pero no sabía exactamente que era no sabía hasta que salió hasta que salió yo quiero de veras con todo el corazón que esta navidad no sólo como hijos de Dios sino como hijos de Dios totalmente libres de estas situaciones de estas cargas en el corazón tú la puedas pasar con libertad yo te quiero te quiero pedir una cosa tú que estás de pie y yo no sé este no no quiero forzar a nadie pero aún personas que no lo no lo han no lo ven claramente probablemente el Espíritu Santo en estos días les esté indicando y les esté diciendo sabes que hay detalles hay cosas hay raicitas hay elementos hay situaciones ahí en tu vida que hay que arreglar que hay que hay que aclarar que hay que hablar hay que airear hay que exponer me costó trabajo platicar con mis hijos si se requiere una dosis fuerte de humildad y de sencillez de corazón y de apertura y de deseos y de anhelos de decir no yo yo quiero una transparencia total en mi casa quiero una transparencia absoluta en mi vida quiero ser transparente delante de Dios y quiero que áreas que no he podido conquistar en mi vida y que tienen raíces ahí verdad en alguna situación en mi pasado yo se las quiero presentar al Señor porque la palabra de Dios dice si el hijo les libertare serán verdaderamente libres verdaderamente libres verdaderamente libres entonces quiero quiero orar por ustedes quiero pedirle a papá Dios con todo mi corazón que esto que sucedió en mi familia de una manera pues pues estoy yo estoy muy agradecido con Dios estoy muy agradecido es una cosa extraordinaria pero estoy pero empiezo a platicar con mis hijos y el tono es diferente el ambiente es diferente el la la no sé la pues como que no quedó nada escondido como que podemos platicar con toda libertad y yo te quiero decir de las cosas de ese día que pedimos perdón y que lloramos ahí delante de Dios pues de las cosas que más que más le pedí al Señor en mi caso fue este Señor de veras perdóname por haber sido tan tan juzgador tan tan condenador tan 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 exigente tan duro tan pero no exigente en el sentido de que fueran mejores mis hijos sino sino de pedirles cosas que a lo mejor ni yo mismo podía cumplir no sé si me explico verdad este entonces pues vamos a orar vamos ahí cierra tus ojos y vamos a pedirle al a papá que 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 quiere ver la obra completa en tu vida y en la mía vamos a a pedirle lo siguiente vamos a declarar delante de lo siguiente yo quiero decirte que en términos generales mi oración es que esta navidad sea una navidad diferente superior mejor para tu vida y la vida de tu familia déjame decirte que no eches en saco roto esto busca la oportunidad en estos días de perdonar o de pedir perdón o de ambas no lo dejes no lo dejes hasta que lo logres porque te vas a sentir liberado te vas a sentir liberado papá pon los medios la manera la oportunidad de que estos hijitos tuyos se pongan a cuentas con los que consciente o inconscientemente los han ofendido de alguna manera también la oportunidad de pedir perdón a los que por ignorancia por desconocimiento ellos pudieron haber ofendido haber lastimado haber herido sana corazones esta navidad que venga libertad a los hogares de los hijos tuyos que sea una navidad extraordinaria sobrenatural un tiempo de sanidad un tiempo de perdón de amor este tiempo que se avecina estos días que se avecina que la verdadera navidad sea celebrada en todos nuestros hogares y que así como una raíz de amargura puede contaminar a muchos también la sanidad del alma la paz en el corazón la presencia tuya beneficie bendiga llene se extienda a todos los hogares que reciban este mensaje todo esto señor te lo declaramos delante de ti en este día y te damos muchas muchas gracias por todo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén 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 un aplauso a papá gracias papá gracias papito gracias papito gracias papá gracias rey gracias papá pueden tomar su lugar tantito nada más para decirles una última cosa a propósito de libertad hay una hay una herramienta que utilizan las congregaciones por cierto que las congregaciones más más grandes del mundo de la ciudad del estado del país y del mundo utilizan dos dos herramientas una es las reuniones en las casas las ramas por eso te insistimos tanto que te incorpores a una rama tanto que participes en una rama para que seas edificado para que edifiques la iglesia y para que se extienda el reino de Dios en la ciudad entonces te recomendamos hay ramas o hay grupos de estos familiares en toda la ciudad entonces por favor pregunta por esto e incorpórate una rama no te quedes al margen aliméntate en la semana porque no te puedes esperar hasta el domingo para volver a recibir entonces aliméntate en una rama hay una enseñanza sistemática que de veras está edificante produce mucho y es la oportunidad donde tú tienes ese lugar en donde puedes tener oportunidad de hacer preguntas de preguntar bueno pero porque esto porque el otro de salir edificado y de que oren por ti las necesidades específicas que tienes entonces te animamos mucho no sé si haya personas aquí que no estén en una rama y que tengan este interés en decir sí, sí quiero ir a un lado donde pueda yo crecer en mi vida puedes levantar tu mano ahí quiero que las personas los servidores que están por ahí las personas que están encargados los líderes de rama tomen nota hay personas ahí con su mano levantada acérquense a ellas por favor cuando termine la reunión y abórdenlas e invítenlas ahí a su rama también a las personas que están aquí por primera vez las queremos invitar al salón de usos múltiples en donde vamos a darles la bienvenida vamos a darles un regalito y también las vamos a invitar a un lugar a una rama les vamos a dar un directorio de ramas grupos en las casas para que escojan alguno que les convenga que les quede cerca que tengan alguna persona ahí conocida y la segunda herramienta que se utiliza es ya voy a terminar tengo todavía unos minutitos ahí sí verdad tengo unos minutos para terminar ¿cuántos minutos? ocho minutos la segunda cosa que se utiliza es una herramienta que se llama los encuentros si me están me están escuchando los encuentros encuentros son unos digamos un retiro son como un retiro de tres días comienza el viernes en la tarde se prolonga todo el sábado y termina el domingo en la tarde es una cosa impresionante los retiros porque en tres días una persona bueno yo soy testigo una persona que confesó que había matado más de 100 personas al tercer día lo que dijo es que se iba a dedicar a predicar el evangelio todos los días de su vida y que iba a ir al lugar en de donde había salido de donde venía porque aunque perdiera la vida en el intento él les iba a compartir a los demás del amor de Dios que había encontrado en el Señor el amor de Dios que había recibido en su corazón entonces estos encuentros vaya que producen vaya que tienen efecto vaya que tienen provecho y a partir de las ramas ya las tenemos y ahí van creciendo los encuentros comenzaremos en marzo el primero de marzo comienzan es el retiro de mujeres tres días uno, dos y tres y una semana después es el retiro de varones los días ocho, nueve y diez entonces desde ahora te queremos invitar si tú tienes alguna persona que digas este nunca jamás va a cambiar en su vida es el candidato ideal para que esté ahí en ese día vamos a estar en un hotel nos vamos a retirar ahí pero hay una cosa importante que necesitamos recursos entonces no les queremos pedir este para que nos apoyen y nos y cooperemos porque sabemos que lo van a hacer sabemos que lo van a hacer pero precisamente por eso no lo queremos hacer queremos que sea algo como una rifa de hecho aquí están ya los boletos de la rifa y creo que está muy muy interesante muy atractiva la rifa porque el boleto cuesta 50 pesos y son tres premios el primero es un pavo grandotote el más grandote que nos pudimos encontrar este número dos es una es una pierna de puerco también muy muy bien muy atractiva la pierna y número tres un jamón un jamón también este que tenemos ahí son tres premios y con el mismo verdad este entonces pues tienes tres oportunidades y cuesta 50 pesos entonces mira este compra ahí pues no te conformes con uno compra unos dos de pasada no para tienes más oportunidades y llévate algunos si tú puedes los líderes de rama están ahora sí que obligados entre comillas a llevarse varios para poderlos repartir en sus ramas porque algunas personas de las ramas no 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 asisten todavía aquí a la congregación entonces los van a llevar y los líderes de ministerio también pero tú que estás aquí este esta mañana llévate ahí algunos también para que los puedas ahí distribuir muy bien pues creo que era todo lo que les den hay algún otro anuncio que se me escape no entonces mira está voltea con el que está a tu lado y dile prepárate porque el 2018 viene con cosas impresionantes para tu vida y para la vida de la iglesia para tu vida y para la vida de la iglesia amén déjame decirte otra cosa que hicimos con nuestros hijos déjenme decirles otra cosa que hicimos con nuestros hijos y que es algo que hacemos aquí los fines de año escribimos todas las bendiciones que habíamos recibido en el año y y fueron unas cosas impresionantes yo te quiero decir que yo yo perdí a mi papá pero en realidad la gané o sea no fue una pérdida la muerte de mi papá fue una ganancia porque él está en el cielo él está en el cielo entonces fue una ganancia para mí así que la anoté como ganancia y Mireia y yo hicimos una lista y mis hijos también de todas las cosas y han ido saliendo más y más mira conviene que escribas todas las bendiciones que recibiste en el 2017 y que le des gracias al Señor por ella sabes por qué porque el agradecimiento es la puerta abierta para recibir más favores de parte de Dios amén así que hace eso por favor y luego otra cosa que hicimos en otra cartelón apuntamos todos los planes y proyectos que tenemos para el 2018 y vieras que cosas tan importantes tan impactantes salieron de ahí así que esa fue otra otra ganancia que tuvimos le sacamos provecho a esta reunión fue muy fructífera con nuestros hijos entonces no lo vamos a poder hacer aquí a lo mejor pero o no sé a lo mejor nos traemos hojas en estos días y como todos cuantos han estado aquí otros años que hemos hecho esto si entonces pues no sé a lo mejor lo hacemos aquí pero si tú lo puedes ir haciendo en tu casa o en alguna reunión en la rama por ejemplo o algo así pues vele avanzando vele adelantando porque te va a servir muchísimo te va a servir te va a servir la bendición de papito Dios sobre la vida de todos y cada uno de nosotros la autoridad la majestad el poder de Dios sobre la ponte la mano derecha aquí la mano derecha significa autoridad significa poder amén ahora quítatela y pon la mano izquierda la mano izquierda significa riquezas honra y gloria eso es lo que dice la palabra de Dios ahora si quieres ponte las dos de plano entonces la bendición de papá Dios sobre tu vida sobre tu vida llamado y apartado para hacer cosas mayores para hacer cosas superiores para hacer cosas diferentes extraordinarias sobrenaturales que Dios te bendiga muchísimo estamos despedidos que te vaya muy bien en todo gracias